Volvemos a ir a España con ella. Ex compañera de la casa. No diga ex, que queda ex compañera de la casa, pero más allá del mar. Ex compañera de la casa, pero familia, siempre familia nuestra. Sofie Berrón, ¿cómo estás? Hola Sofita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Bien, Sofie. Muchas gracias. Decidimos volver a buscarte porque queremos saber sobre esta nueva ola que atraviesan y cuál es la situación ahí. Obviamente coronavirus, que no lo dije, ¿no? Sí, la nueva ola no es más que, digamos, un aumento significativo de los contagios que ya se había previsto desde la primera ola, que tiene que ver principalmente con dos cosas. El inicio de las bajas temperaturas, por un lado, pero también el inicio de clases, de universidades y todo lo que es la movilidad que se conlleva. ¿Y el relax que hubo en el veranito? Exactamente, la vuelta de las vacaciones. Y justamente se ha podido ver eso porque en la primera parte de esta segunda ola quizás los contagios tenían que ver más con gente joven, asintomática. Y ahora en esta nueva parte ya se comienza a ver una presión sanitaria más grande que tiene que ver con los contagios a gente de riesgo, ¿no? Sofi, y no lo contestes como periodista, contestalo como persona, como ciudadana. ¿Cómo pega en la cabeza y en el ánimo volver a estar confinado después de haberlo pasado y después de haber creído que salías? Bueno, la realidad es... Miren, les voy a mostrar un poco para que ustedes entiendan bien. No hay un confinamiento real en ningún país de España. Es decir, la gente, ahora lo que han priorizado a raíz de lo que pasó con la primera ola, yo creo, es mantener un poco la economía activa y la educación. Entonces, hay mucho movimiento. Lo que sí hay son, quizás en todos los países de Europa se repite, toque de queda a partir normalmente de las 10 de la noche y cierre de bares y restaurantes que solamente permiten, por ejemplo, este es el caso, comida para llevar o delivery. Pero digamos que no se vive igual que el primer confinamiento, que era un confinamiento real donde solo se podía salir a comprar y nada más. Ahora hay muchísima gente en la calle y no se nota mucho. La realidad es que no se siente mucho. Uno imagina que va a ser muy difícil volver a confinar a todos cuando ya lo han pasado, cuando ya... O sea, no está el mismo respeto y el mismo miedo al virus que tuvimos todos en febrero o marzo, Sofi. No sé cómo lo ves. No, la realidad es que no. Acá lo que es mucho hartazgo ya por parte, sobre todo, de empresarios que empiezan a sentir que, digamos, son los más afectados de esta situación cuando no se puede establecer una raíz del problema, digamos, en este caso. En todos los países de Europa ha habido manifestaciones en contra de las nuevas restricciones, que pueden ser más o menos severas, pero se parecen en casi todos los países. Y la realidad es que no, no pareciera haber el mismo respeto que había quizás en mayo, donde las muertes llegaban en algunos casos a los mil casos diarios. Claro. Sofi, ¿vos estás pudiendo trabajar? No. No. No, los restaurantes están cerrados, los bares también. Y aunque tengan... No, lo último. Aunque tengan el pasilleve, digamos, no tienen personal prácticamente, excepto los que cocinan. Una sola persona es más que suficiente. Miren, a ver, hay un solo caso muy cerca acá, pero no deciden que no hay directamente ni siquiera alguien en la calle atendiendo. Es decir, la mayoría de las personas de la hostelería están sin trabajar en este momento. ¿Y cómo es la policía? ¿Cómo es la justicia? ¿Son de generar muchas multas o en realidad es más testimonial, pero no te hacen nada si te agarran? ¿Cómo te vas si rompes la cuarentena en España? En realidad hay muchas multas porque no se estaban cumpliendo, sobre todo el toque de queda, a partir de las 10 de la noche. Y también hay muchas multas que tienen que ver con fiestas clandestinas, en ámbitos universitarios, bueno, esto se repite en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay algunas situaciones que se respetan, como por ejemplo, no sé, no puede ser un grupo de más de seis personas. Bueno, hay situaciones que yo he visto con mis propios ojos donde la policía no hace nada. Es decir, no está siendo un confinamiento real. Se habla de confinamiento en Europa, pero no es lo que se vivió en marzo, mayo, junio. Perfecto. Sofi, querida, gracias por este contacto y obviamente vamos a seguir comunicados para ver cómo se está viviendo la situación ahí. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Besos, Sofi. Que andes muy bien. Gracias. Gracias.